Después de ya haber plantado nuestro rizoma con la tierra adecuada, con muy buen drenaje, como habíamos hablado Esta tiene una pequeña matita Ahí tiene también unos brotes que sobresalen ahí Y ahí como se pueden ver La vamos a usar para reproducción Ahora vamos a aplicar este enraizante Kerry Rooet Este lo compré en la tienda También está en Falabella y en varias tiendas Pero mejor comprarla en la tienda directamente Que queda, me parece, en Providencia Hasta el momento me ha dado buenos resultados Aplicamos acá, junto a la cercanía del rizoma Para mejorar resultados Este también se puede aplicar a esquejes Y cosas así Pero en este caso lo estamos aplicando Para mejorar resultados en un rizoma Y después cuando a medida que se va regando Va bajando Es mejor tirarlo después que ya tenemos saturado de agua todo el macetero Porque si esto después bajando despacito uno le va echando agua Y va bajando despacio y la raíz lo va tomando No se echa antes, se echa después al último Como en este caso Eso es otro consejo Salud 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 Gracias.